Buen güey, que lo que mi gente, yo que ustedes saben, Johan Joe en la casa, Chuape en la casa, Dijelplano en la casa, Los Morenos Feos en la casa, esto es Behind the Sand, de, no estamos en Guarupa, dale plano ahí, dale, no estamos en Guarupa, estamos aquí en el Behind del video, de Chuape y Johan Joe, Dijelplano en los controles, ustedes saben, es una vaina que viene demasiado duro, nosotros hacemos dispara a ti pegado en dos días, aquí está Chuape, como siempre, tranquilo. Johan Joe en la casa, lo que es un personal, porque es lo que es el tema que viene a la calle, no estamos en Guarupa, tampoco en Truca, los Morenos Feos aquí conmigo, aquí fue la casa, y seguido es para Nueva York, que vamos, prontamente, el Chuape haciendo gira, buscándose toda la vuelta, ya hay par de fiestas cómodas, que están vendidas por ahí, pero antes de ir para Nueva York, tenemos una gira nosotros, vengan por acá, nos tenemos una gira, y vamos para Haití, tenemos una gira, pero que ya tenemos el que va a conducir allá en Haití, ahora mismo, en este momento. Ya ustedes saben, tenemos en la discoteca, en la otra, ¿cómo que le llaman? Duvalier, Duvalier. Mientras la gente de Haití que nos esperen allá, ya ustedes saben, con todos los pagos, Piti Gachón, Maleo Papao. Ya, ya tú sabes que bueno me digo, es la tuya. Saludos a toda la gente de Estados Unidos, Prime Evolution, esto es Evolution Music Inc., Capo Rubirosa en la casa, ya ustedes saben, esto no estamos en Guarupa, tampoco en Maco. No estamos en Guarupa, no estamos en Guarupa, no estamos en Guarupa, tampoco en Maco. Es lo que conmigo cuando yo me desacato, es lo que conmigo cuando yo me desacato, es lo que conmigo cuando yo me desacato. Atrás, 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 atrás. No estamos en Guarupa, tampoco en Maco. Yo se limitoteo cuando yo me desacato, pero si me emborracho, rechazo lo más. Hay más con Chaplin, con poco fuyín, Guarupa, culonas, pero cogen todas las bolas. Guarupa, culona, guarupa, culona, guarupa, culona, pero cogen todas las bolas Guarupa, culona, guarupa, culona, guarupa, culona, pero cogen todas las bolas Eh, seguí No estamos en guarupa, tampoco en maco Que lo que conmigo cuando yo me desacato Que lo que conmigo cuando yo me desacato Que lo que conmigo cuando yo me desacato No estamos en guarupa, no estamos en guarupa, no estamos en guarupa, tampoco en maco No estamos en guarupa, no estamos en guarupa, no estamos en guarupa, tampoco en maco Que lo que conmigo cuando yo me desacato Que lo que conmigo cuando yo me desacato Es lo que es conmigo cuando yo me desacato Atra, 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 atra Atra, 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 atra Atra, 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 atra Atra, 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 atra No estamos en Guarupa tampoco, hermano Tú quieres ver que es lo que es cuando yo me desacato Yo me pongo loquísimo más cuando me borracho No estamos en Guarupa, no estamos en Guarupa, no estamos en Guarupa, no estamos en Guarupa No estamos en Guarupa, no estamos en Guarupa, no estamos en Guarupa No estamos en Guarupa, no estamos en Guarupa, no estamos en Guarupa, tampoco en Maco Que lo que conmigo cuando yo me desacato, que lo que conmigo cuando yo me desacato Atrás, 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 atrás No estamos en Guarupa, tampoco en Maco, 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 Au, Prime, Evolucción, Joe and Joe, Sinfónico, DJ El Plano Ah, en los controles, controlando el movimiento, Joe and Joe, atrás, con el chuape, DJ Plano, en los controles Dale a Maco, en Guarupa, tampoco en Maco, Mera Mayor, MK3 Evolution Music Inc, Maldonado, otros pasos también Dale parking, nosotros somos los dueños de la evolución Dame la luna, Gakengsi, Maco, el ponemano Hey yo, Mazuka Music, la fucking empresa El control musical, gigami musical, la familia musical De B Music, cabinota alta, corurbano.com Man y sabor urbano, el imperio musical The Gold Company Music, MVP musical La doscienta compañía El combo de los quince Chulo manía Seguir No estamos en Guarupa, tampoco en Maco